Frank, bienvenido a la Argentina y especialmente a nuestra ciudad en la cual STOL está muy presente. De verdad, a mí me encanta estar después de la pandemia de dos o tres años de problemas mundial aquí en Argentina para ver a nuestros clientes tradicionales que siguen trabajando y luchando, haciendo un buen producto con nuestras máquinas. Aquí vemos, por ejemplo, a este cliente que estamos visitando ahora. Cui siempre está renovando su equipamiento de máquinas para estar al nivel más alto que hay actualmente en el mercado. Y si toma nota cuando se ve los productos que produce de la primera calidad, el éxito que tiene nuestra clientela con nuestras máquinas. Aquí tenemos clientes que utilizan diferentes tipos de hilos, de lo más sencillo a lo más complicado, colores. Y hacen cosas que para mí siempre son las cosas que no se ven en cada país, que se ven aquí en Mar del Plata. También este cliente que visitamos actualmente también no invierte solamente en las máquinas, también manda a su gente para hacer la capacitación y está también siempre a último nivel para manejar el desenvolvimento, el diseño, la proclamación de las muestras. Eduardo, ¿cómo están trabajando este año en cuanto a las colecciones? Las colecciones han sido, no digo un éxito, pero han sido acorde al momento, con mucho color, con mucha energía. Estamos trabajando con Mirasal a la temporada que viene. Con respecto a lo que es este textil, estamos con Stoll en toda la línea de producción. Estamos experimentando con las máquinas de tecnología nueva, de prenda completa, integral, y haciendo creatividad competitiva a nivel internacional. Y propuestas nuevas para los locales, mantener algo divertido en las prendas, algo que le dé jerarquía en cuanto al uso, una diferenciación de productos más que todo. Diego, desde la firma, ¿qué evaluación hacen del mercado marplatense en relación a la inversión en tecnología Stoll? Al día de hoy estamos realmente muy contentos en cuanto a la innovación tecnológica del mercado marplatense. La gran mayoría de clientes han innovado en tecnología. Por lo tanto, es una gran satisfacción ver que no solo compran o adquieren nueva maquinaria textil, sino que a su vez están utilizando el 100% de la tecnología que esas máquinas pueden brindar. Una empresa que es emblema en la ciudad y es sinónimo de color, de diseño. Genoa se caracteriza precisamente por todas esas cualidades, pero al mismo tiempo en invertir constantemente en tecnología. Sí, la visita de hoy es un poco particular también por la visita de Frank. Y el INEC, el responsable de ventas para Sudamérica. Y a su vez damos fe que Genoa invierte todos los años en diferentes tipos de máquinas, en diferentes tecnologías y tiene casi el 100% de gama de productos que Stoll puede ofrecer. La empresa acaba de inaugurar un nuevo showroom con un edificio sustentable e inteligente. A Mayastol, en los últimos meses, ha invertido unos millones de euros para construir un nuevo edificio, para continuar con salas de entrenamiento, showroom, equipo de programación, y para continuar de ofrecer un servicio a los estudiantes de capacidad y personal. Eso lo hacemos directamente en nuestras instalaciones en Alemania, en Reutlin, pero también en cursos online, en vivo, que también en muchos casos es un gran ahorro de tiempo y de dinero para nuestros clientes. La industria textil argentina, a nivel de América Latina, es el segundo plazo después de Brasil, en cantidad o en calidad, yo creo que es la primera, el número uno en calidad y en diseño, porque aquí se encuentra la inspiración italiana con la especialidad argentina. En muchos años de experiencia en esta industria, se ha mantenido un nivel de colorido, de propuesta diferente, de identidad de producto. Y el desafío es que la generación nueva, que ya está en fábrica, ya está con nuevas propuestas y nuevas proyecciones para la marca, continúe en el mismo alineamiento. O sea, con la mejor onda, con trabajo sobre todo. Mucho trabajo, creo que ese es el fundamento. ¿Cuáles son las máquinas más buscadas por el sector textil? Todas son buscadas dependiendo un poco del segmento de mercado de cada una de las empresas. Los clientes aprovechan cada vez más las ventajas tecnológicas de las máquinas STOL, y estamos viendo que hay una presencia muy fuerte y cada vez más, muchas más consultas en lo que son las máquinas de Gnit Aware, de prenda completa. Es un segmento en el cual STOL se está haciendo cada vez más fuerte. Y algo muy interesante es cómo da poco clientes tanto del Mar del Plata como del Capital Federal, muy interesados en los desarrollos que las máquinas ADF cortas o ADF de prenda completa, qué productos pueden hacer esas máquinas. Y nos vemos sorprendidos cuando vemos que la tecnología de ADF, que es el tope de gama de la máquina STOL, está avanzando fuertemente desde el país.